guía de generación género y educación climática para jóvenes introducción capítulo 1 1.1 dimensiones del cambio climático y brecha de género mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima guánger y más ahí mujer árbol 1.2 desigualdad de género en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales y la biodiversidad 1.3 el género en la reducción del riesgo de catástrofes 1.4 género y agroecología las niñas y las jóvenes en el mundo rural mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima bandanas chive 1.5 casos prácticos ejercicio práctico para jóvenes 1 ejercicio práctico para jóvenes 2 capítulo 2 2.1 qué es el género 2.2 el género como variable clave de la desigualdad de poder en la experiencia del cambio climático 2.3 vínculos entre género cambio climático marginación pobreza e inclusión social mujer ejemplar en el ámbito de la acción por el clima berta cáceres mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima jonada meadows mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima joanna messi 2.4 género y migraciones climáticas 2.5 casos prácticos ejercicio prácticos ejercicio práctico para jóvenes 3 ejercicio práctico para jóvenes 4 ejercicio práctico para jóvenes 5 capítulo 3 3.1 digitalización y brecha de género 3.2 narrativa sobre el cambio climático en la difusión en línea y el trabajo con jóvenes 3.3 combatir la brecha de género y el negacionismo en línea sobre el cambio climático con los jóvenes 3.4 trabajo juvenil a distancia y educación en línea para el cambio medioambiental herramientas y estrategias de éxito 3.5 casos prácticos mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima kate rayworth mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima donna harroway ejercicio práctico para jóvenes 6 ejercicio práctico para jóvenes 7 capítulo 4 4.1 los cuatro tipos de acción social según beber 4.2 compromisos internacionales en materia de igualdad de género y medio ambiente mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima christiane figueres 4.3 formas prácticas de abordar la desigualdad de género en la toma de decisiones y la planificación de acciones 4.4 porque es importante un enfoque sensible al género en el trabajo juvenil y la educación medioambiental mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima ruth niambura mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima yayo herrero mujer ejemplar en el campo de la acción por el clima greta thunberg 4.5 casos prácticos ejercicio práctico para jóvenes 8 ejercicio práctico para jóvenes 9 bibliografía